Hoy te voy a mostrar algunos atajos que no conoces en Windows 11. El primero la tecla de Windows más la letra A. Lo que hará es lo siguiente. Abre la configuración rápida, Bluetooth, Wi-Fi, modo avión, ahorro de batería, brillo, y volumen. En Windows 10 permite acceder al menú del centro de actividades. El siguiente es Windows y la letra D. Abriré el navegador como ejemplo. Lo que hará esto es lo siguiente. Oculta las aplicaciones abiertas y muestra el escritorio. Y viceversa. Número 3. Windows y la letra E. Lo que hace es, abre el explorador de archivos. Número 4. Lo que hace es lo siguiente. Recorre las aplicaciones de la barra de tareas. Cuando llegues a la deseada, pulsar Intro para ejecutar o maximizar, según el caso. Número 5. Presionando Windows y flecha izquierda. O derecha. Lo que hará es ajustar ventanas. No, 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 no Gracias por ver el video.